Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Adri y yo les tenemos un súper invitado este día, es el doctor Carlos de la Roche, uno de los mejores dermatólogos de nuestro país. Bienvenido Carlos a nuestro canal. Gracias Carolina, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, el doctor nos va a contar algunos consejos de cómo mantener nuestra piel. Bueno, para comenzar Carlos, queremos saber una curiosidad que tenemos la mayoría de las mujeres. ¿Por qué se nos irritan a veces las orejas, las manos, se nos enronchan cuando utilizamos determinado tipo de accesorios? Adri, es una pregunta muy interesante porque todo parte del hecho de que algunos tipos de piel son muy sensibles. Cuando la piel es muy sensible, está expuesta al contacto con ciertas sustancias químicas derivadas del uso de la bisutería, de algunas aplicaciones de lociones, jabones, etcétera, y la piel puede reaccionar negativamente frente al contacto con esas sustancias. La más común de todas es el níquel y es aquella que está presente en algunos de los productos de la bisutería de fantasía, conocida como la fantasía también, pero no solamente en los productos de bisutería y en las cosas que las mujeres usan todos los días, como los pendientes o los aretes, los collares, pueden ser también las pulseras, pero a veces llama la atención que puede estar presente, por ejemplo, en las hebillas de los brasieres o en las hebillas de las correas. Entonces, son áreas muy sensibles en donde se puede manifestar con un brote que rasca considerablemente y que obviamente hay que identificarlo para poderle decir a la gente que debe evitar usarlo. Todo depende de la calidad de la bisutería y de la protección que tengan contra el níquel, porque obviamente hay calidades diferentes de bisutería y las que son de más baja calidad son las que tienden a producir más alergias. Bueno, precisamente sobre este tema quiero contarles que todos nuestros productos son libres de plomo y en su mayoría libres de níquel para evitar este tipo de reacciones alérgicas en nuestra piel y que todas nuestras seguidoras y nuestras clientas puedan estar totalmente tranquilas de que no van a tener este tipo de alergia en la misma. Y ahora, Carlos, yo quisiera preguntarte qué cuidados básicos debemos de tener para nuestra piel, para mantener una piel sana, hidratada, independientemente de la edad en la que estemos. Bueno, claro, la idea es que toda persona, hombre y mujer, a partir de los 25 años debe empezar a preocuparse por cuidar la piel. El cuidado de la piel y llevar este cuidado a lo largo de los años va a hacer que se note una diferencia cuando se llegue a los 60 de qué personas de verdad se han cuidado la piel y cuáles no. Esto se debe a que básicamente la radiación ultravioleta, los hábitos de la exposición solar, el uso del maquillaje, la polución, traen consigo a través del proceso de envejecimiento un agravamiento de las condiciones de la piel. Recordemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo y el que uno luce y muestra a diario. Lo que yo recomiendo a mis pacientes es tener en mente 5 elementos esenciales para poderse cuidar. Ahora consideramos que esos 5 elementos deben cambiar a lo largo de la vida. Es así como desde los 25 hasta los 35 años usamos unos productos ligeros, de los 35 a los 50 usamos otros productos y de los 50 en adelante, dado que la menopausia en las mujeres hace que se pierda una muy buena capacidad de retención de agua, usamos productos un poco más gruesos, más densos, que sean el reemplazo de la falta de hidratación que las hormonas ya no permiten otorgar a la piel. Bueno Carlos, nos encantaría que nos dijeras qué tipo de tratamientos rejuvenecedores faciales tienes sin ningún tipo de cirugía plástica. Bueno Adri, pues resulta que aquí en nuestra clínica lo que hacemos primero es educar a los pacientes en el cuidado básico de la piel, que es el que acabo de mencionarles. Existen procedimientos y tratamientos que pueden ayudar a tratar las manchas. El primero de ellos son terapias tópicas, cremas aclaradoras, que en algunas ocasiones pueden producir en un principio una pequeña irritabilidad, pero si se recomienda su uso gradual, esa forma de usarlo permite que la piel se adapte y se acostumbre fácil, sin mayores irritaciones. Si ese tratamiento falla, utilizamos peelings muy superficiales o microdermabrasión para ayudar a aclarar la piel. Posteriormente puede intervenirse a través de diferentes tecnologías láser para ayudar a minimizar las manchas, sobre todo aquellas que sean pecas, muy circunscritas o que estén apareciendo en la cara y que interrumpan o rompan con la uniformidad del tono. Entonces con tecnologías es posible lograr alcanzar un tono uniforme en el rostro y esa uniformidad del tono es la que permite proyectar belleza en la piel, tanto en los hombres como en las mujeres. Una vez hemos logrado conseguir luminosidad en la piel, restitución de la textura natural, disminución de las manchas, entonces nos enfocamos en analizar el tercio superior, medio e inferior de la cara en relación al proceso natural de envejecimiento. En primer lugar, todos sabemos que en la parte superior de la cara se acumulan las líneas de expresión, tanto el seño, la frente y las patas de gallo. Existe un tratamiento que se llama la toxina botulínica. La toxina botulínica, conocida como Botox, es un tratamiento que permite reducir transitoriamente, mediante el arte de aplicarlo correctamente, la línea de expresión en estas localizaciones. La buena y correcta técnica de aplicación es la que permite un resultado supremamente natural. La idea es reducir la brusquedad con la que los músculos fruncen. La idea no es bloquear completamente los movimientos musculares, debido a que el aspecto congelado del rostro no es natural. Debe permitirse un movimiento discreto de los músculos, pero sin arrugas para que la persona luzca natural. Adicionalmente a ello, en el tercio medio de la cara ocurre un aplanamiento del rostro y una pérdida de la convexidad natural que caracteriza a la juventud y eso se puede restituir mediante la aplicación de ácido hialurónico en tanto el tercio medio como los surcos nasogenianos o los surcos de la marioneta. Esas son las técnicas no quirúrgicas que más comúnmente ponemos en práctica a los dermatólogos y que cumplen tres criterios importantes para las personas. El primero de ellos es que sea seguro, que no vaya a desarrollar reacciones alérgicas la persona. El segundo es que la duración sea transitoria, sea biodegradable y que no vaya a desarrollar las personas efectos secundarios a largo plazo. Y la tercera condición que nosotros solemos disfrutar de estos procedimientos es que son procedimientos que producen resultados sutiles e discretos pero que no son mayormente notorios ante los demás. Es decir, se nota la mejoría pero la persona se ve más linda pero nadie sabe por qué fue. Bueno Carlos, yo también quiero saber, a todas las mujeres nos gusta lucir unos collares hermosísimos, unas pulseras súper lindas, muy bonito todo, pero qué mejor que poderlo lucir en un cuello, en un escote y en unas manos bien conservadas. Yo quiero que tú nos digas qué consejos tenemos que tener nosotros las mujeres para poder mantener esta parte de nuestro cuerpo bien conservada y bien bonita. Gracias Caro. Mira, es una pregunta muy importante. El cuidado del cuello debe basarse en dos estrategias. La primera de ellas es la prevención. Como lo hablábamos inicialmente, debemos tener una piel en óptimas condiciones. Entonces tenemos que garantizar una muy buena higiene, una muy buena crema hidratante en el cuello y posteriormente un protector solar. La gente suele concentrarse en el cuidado del rostro pero olvida que tanto el cuello como el escote igualmente deben cuidarse porque con los años van adquiriendo una flacidez y un color que es como rojizo, un poquito cobrizo por precisamente la presencia y la influencia del sol en este territorio. Entonces tener un cuello lindo se basa preventivamente en hidratar y en aplicar protector solar. Ya cuando el cuello está empezándose a tornar un poco flácido, con la piel delgada, a partir de los 50 años con el advenimiento de la menopausia, entonces utilizamos tratamientos con tecnología como lo es la aplicación de ultrasonido, radiofrecuencia fraccionada y aplicación de láser de CO2. Estas tecnologías ayudan a restablecer la textura de la piel del cuello. Cuando ya hay un proceso de flacidez, se puede utilizar productos de relleno, de inyección, que producen un efecto de estímulo de producción de colágeno que van a ayudar a darle el cuello un poco más de losanía. Y finalmente, cuando ya el proceso de caída del cuello y de flacidez es muy severo, pues ya hay que recurrir a la ayuda de un cirujano plástico. En cuanto a las manos, pues ustedes saben lo importante que es las manos y el aspecto de las manos para una mujer, tanto las manos como sus uñas. De la misma forma, desarrollamos una estrategia preventiva a través del uso de una muy buena hidratación, el uso de un protector solar para que las manos no se manchen ni se llenen de pecas, que es el principal signo de la edad en las mujeres y que las mujeres se sienten muy incómodas con ellas. Para poder, digamos que garantizar el que las manos adquieran un aspecto lindo a través de la vida, es importante no sólo cumplir estas recomendaciones, sino que cuando ustedes, como amas de casa, laven platos o tengan, digamos que contacto con sustancias químicas, procurar aislar la piel de esas sustancias químicas con el uso de unos guantes para que la piel esté protegida y evite el daño de la agresión química de estos productos. Ya con los años, la piel se va adelgazando y se va perdiendo el volumen de la piel. Entonces, las principales estrategias para mejorar la textura de la piel en personas que ya su piel se ve arrugadiza y como falta de volumen en la mano, es mejorar la textura a través del láser y eliminar esas manchas que se van produciendo y se acumulan en el dorso de las manos y los antebrazos, por un lado retirando esas manchas y por el otro, mejorando el volumen de las manos utilizando inyecciones de relleno, como la hidroxiapatita de calcio, que se caracteriza por darle otra vez un poquito de volumen a la piel para que la piel no se vea tan frágil y la mano no tenga un aspecto tan huesudo, como que se visualicen mucho los tendones. Existe una forma segura de hacerlo a través de materiales de relleno que, como mencionábamos previamente, son de carácter biodegradable y son seguros para las personas. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo este programa que Variedades Carol ha preparado como regalo del mes de las madres. Queremos recordarles que Carlos tiene una clínica dermaláser a la cual hemos asistido durante muchos años para mantenernos en el cuidado de la piel así hermosas y radiantes. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como Carlos de la Roche Dermatólogo o Dermaláser Clínica y en Instagram como Carlos de la Roche Derma y Dermaláser Clínica de la Piel. Los esperamos y espero que nos visiten pronto. Y también queremos contarles que el doctor Carlos de la Roche tiene dos clínicas en Cali, una ubicada en el sur de la ciudad, otra en el norte y en Popayán. Los esperamos. ¡Gracias!